Recordar es volver a vivir amigos de Solo Deportes, este día me encuentro con un grande dentro del deporte ráfaga aquí en el municipio de Taxco de Alarcón Y grande lo estoy comentando porque en aquellos años de los noventas le dieron glorias a lo que es este deporte ráfaga como lo es el básquetbol aquí en el municipio de Taxco de Alarcón Como podemos ver en la imagen muchas pero muchas fotos, muchos recuerdos que guarda este jugadorazo y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Moisés Rivera Flores mejor conocido como Moy por todos los básquetboleros ¿Qué nos informas respecto a tu trayectoria basquetboleras? Indudablemente has tenido y has sido partícipe de esta disciplina tan emotiva que se practica aquí en Taxco de Alarcón Dándole esos grandes sabores de boca a la afición en aquellos años de los noventas, Moy Mira, en los ochentas yo inicié mi carrera basquetbolista, o sea, me integré a un equipo con la señora Doña Delfa Y pues ella me enseñó muchos principios del básquet que ahora ya no se llevan a cabo en realidad Y pues mi trayectoria empezó desde ahí y por lo tanto he pasado por varios equipos Por ejemplo, mira, aquí te puedo enseñar esta foto que es conmemorativa, vaya, de mi equipo de los Cheyennes con la señora Adelfa Martínez Ya falleció, Moy, ¿verdad? Sí, fallecida, que en paz descanse, señora ¿Ahí empezaste? Sí, ahí fue mi inicio de jugar basquet, me gustó y pues posteriormente pues integré a ese equipo como los Guerreros Participé con las Cobras del señor Fidel Hernández, las Águilas del señor Fernando Estrada Que lo que no se hace ahora es salir, salir de aquí de Taxco para ir a jugar, participar Sí, nosotros tuvimos el privilegio de salir a participar a torneos al DF, a Morelos, a la Costa Y Taxco hizo un nombre, era de los más fuertes Sí, también te podría mencionar que por ejemplo, como decías tú, en los noventas En los noventas sí marcó un poquito la historia de nosotros, del básquetbol Porque mira, te podría enseñar esta foto Que es gloriosa porque realmente son muchos recuerdos Quedamos campeones, en ese tiempo quedamos campeones, pero este, se tenía, este, estoy hablando del 92 Se tenía, en ese entonces, se tenía más de 20 años que no se quedaba campeón En primera fuerza, edad libre, estatal, ¿sí? ¿Jugadores muy? ¿Jugadores, mira? En esta selección, tan relevante Sí, mira, te podría mencionar, está el profe Mariano, está el profe, este, Chimis Martino Campo, este, Fuente, Nacho Fuentes El profesor, este, Víctor Delgado El compañero ya fallecido, que en paz descanse, este, mi amigo, este ¿Cómo se llama? Bartolo Bartolo El toro El torito, más conocido por el torito La generación que seguía, por ejemplo, había jugadores jóvenes que en ese entonces seguían Que era, por ejemplo, estaba el Víctor Fajardo Gerson Estaba, este, Oscar Delgado Inocente Sí, Melchor Y todos, bajo el mando de este señor, que es una institución Que es Nacho Díaz Necesitamos activar a todas aquellas personas que son entrenadoras Que les enseñen lo básico, este, lo esencial, fundamentos Y que los representantes se unan Y que los representantes también se unan, exactamente Parte de la trayectoria, amigos de Solo Deportes, que ha tenido y ha llevado en el básquetbol El famoso Moy, de aquí de Taxco de Alarcón Efectivamente, aquí como nos podemos ver Y nos está comentando Pues esta selección Esta selección de veras Con jugadores extraordinarios de aquellos años de los noventas Fue extraordinaria En donde quedaron campeones En el torneo estatal que se llevó a cabo Aquí en esta ciudad de La Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!